Se platica, se comenta, se rumora Que cerca de Nabucoa de pronto ven al muchacho Que unas cachas se dibujan en su ropa A veces inventan cosas pero eso no lo inventaron De repente va al poblado El muchacho que anda armado Ahora sí que sus sospechas acertaron Por supuesto que también tiene un pasado Por eso desde chamaco tuvo que salirle al toro En el monte se la pasaba cazando Como siempre vio en el blanco Dijo no quería ni modo Aún sigue de cazador Solo la presa cambió Compatado y forma parte del negocio Desde plebe le gustó la vida recia Por eso se la navega patrullando por el barrio Siempre al lado de ese muchacho que ordena En las buenas y en las malas nunca se le ha despegado Fueron juntos a la guerra Defendiendo una bandera Es por eso que se miran como hermanos La violencia si de plano se requiere La paciencia muchas veces termina por agotarse Un estilo para arreglar los pendientes El murmullo de la gente Acabas por acostumbrarte No hay amantes de lo ajeno Se fumaron, se perdieron Y eso es algo que la gente ya lo sabe Se platica, se comenta, se rumora Que retumba la tambora Y eso huele a amanecido Que anda al tanto de la nuez a todas horas Y los plebes que lo apoyan siempre traen el tiro arriba Que se la lleva el pendiente Aunque el jefe siga ausente Ya está dicho, las órdenes son las mismas